Y está con nosotros ya en el set de televisión el señor José Naupárez, asesor externo del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está usted? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Muy buen día, gracias por la invitación. Como sabemos, el Jurado Nacional de Elecciones consideró inviable un referéndum para una asamblea constituyente. ¿Por qué señala esto el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, yo coincido con la presión del jurado por distintos temas. Bueno, primero, que efectivamente lo que se quiere promover ni siquiera es un referéndum, es un plebiscito. ¿Qué implica un referéndum? Para que se promueva un referéndum, yo tengo que tener una fórmula normativa la cual tengo que consultar a la ciudadanía. Y lo que se planteaba en esta iniciativa legislativa era simplemente, oye, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con que se convoque una asamblea constituyente? Y la asamblea constituyente no está incorporada en nuestra constitución, no está en el 206, no sabemos cuáles son sus alcances, no hay ni siquiera una ley de desarrollo constitucional porque no está en el 206, y en consecuencia estaríamos casi sobre un plebiscito, siendo que en primer lugar nuestra constitución no prevé plebiscito, sino referéndum que no tiene un respaldo constitucional directo. Entonces, ¿qué es lo que contempla la constitución en materia de participación ciudadana? Claro, efectivamente existe el derecho a promover referéndum como derecho justamente de participación ciudadana. Sin embargo, este derecho de participación ciudadana está pensado fundamentalmente en asuntos normativos, ciertamente, pero de normas con rango de ley, fundamentalmente. En el caso de... Tiene que pasar un proceso, ¿no? En dos legislaturas con 87 votos, ser aprobado. No, ese es un tema de reforma constitucional. El referéndum como derecho ciudadano está pensado en promover efectivamente la aprobación de, digamos, de normas, pero con rango de ley, porque cuando hablamos de reformas constitucionales, ahí en el ámbito de la reforma constitucional la ciudadanía tiene un rol propositivo, presentar iniciativas de reforma constitucional, pero no puede impulsar un referéndum. ¿Por qué? Porque para llegar a un referéndum para reformas constitucionales, la única vía es el 206 de la Constitución, que ahora nos dice que efectivamente para ir a un referéndum ratificatorio se necesita 66 votos, como mínimo, más referéndum. O si tengo 87 votos en una primera legislatura, que el Congreso decida que pese a que puede obviar el referéndum, igual quiere convocarlo, como ocurrió en el año 2018. O sea, primero se tendría que hacer una reforma constitucional para que recién se pueda ver la posibilidad de un referéndum. Exacto. Un referéndum ratificatorio implica que se presente una iniciativa de reforma constitucional, que se debata y se dictamine en la Comisión de Constitución, y que sea aprobada por el Pleno del Congreso en primera votación, por lo menos con 66 votos. Y de ahí, ese es el único camino para llegar a un referéndum respecto a reformas constitucionales. Yo no puedo comenzar a recolectar firmas para promover una reforma constitucional. Otra posibilidad también estaban hablando sobre recolectar firmas para una asamblea constituyente. Claro, que no corresponde ello, porque justamente, como ha dicho también el Tribunal Constitucional, cuando se pronunció justamente con ocasión de la ley 31.399, si es viable en principio constitucionalizar la asamblea constituyente, pero para ello previamente requiero modificar el 206 de la Constitución. Y una vez que ya tenga, digamos, constitucionalizada la figura de la asamblea constituyente, vamos a depender, dependerá de cómo se regule la materia, podría ya con la constituyente constitucionalizada ver la posibilidad en un futuro de plantear quizás alguna convocatoria a la constituyente. Ahora, hace poco también en Chile tampoco se podía hacer nada. Sin embargo, hubo un referéndum, una asamblea constituyente y se está cambiando la constitución. ¿Qué opina usted con respecto a en el caso de Chile? Bueno, que se esté cambiando ni tanto. Ya recordemos cómo fue con la nueva constitución. Entonces, ahora se ha tratado de ir por otra vía para ver si se puede, con una comisión de expertos y además para ver si se puede eventualmente promover nuevamente un proceso constituyente. Pero lo cierto es que, nuevamente, en el caso chileno hubo precisamente un debate o plataforma previa para incorporar la constituyente dentro, digamos, de las figuras, digamos, no de la reforma constitucional, sino de la renovación, si se quiere, o de ingeniería constitucional. Que es un poco el paso que creo debería, el paso previo a esta iniciativa sobre la cual se ha pronunciado el jurado de las elecciones. El jurado dice justamente que es inviable porque no se ajusta a la constitución. ¿Por qué no se ajusta a la constitución? Porque no se ha reformado el 206 para constitucionalizar previamente la figura de la constituyente. Entonces, hipotéticamente, ¿un grupo de congresistas pueden presentar un proyecto de ley para cambiar la constitución y permitir una asamblea constituyente? Claro, podrían plantear una iniciativa de reforma constitucional para modificar el artículo 206 de la constitución, para incorporar con un mecanismo, entre comillas, de reforma total de la constitución, una asamblea constituyente. Entonces, pero para ello, desde luego, necesitaría justamente que existan los votos dentro del Congreso para que ello ocurra. Que haya un consenso, exactamente. Claro, porque es más, podríamos tener... Hemos efectivamente no estado muy de acuerdo en sus decisiones, ¿no? Y podríamos terminar en una rueda continua o casi en una situación permanente de consulta a ciudadanos, ¿no? Porque podríamos tener un referéndum ratificatorio para ver si se modifica el 206 de la constitución. Y si se aprueba, otro referéndum para ver si justamente se convocan a una constituyente. Una elección para justamente elegir a los miembros de la asamblea constituyente. Otro referéndum para ratificar el proyecto de nueva constitución que salga de esa asamblea constituyente. Y estaríamos prácticamente en procesos permanentes, casi. Ahora, el Perú ha tenido 12 constituciones, más que otros países de la región. ¿Con una nueva constitución, usted cree que cambiarían las cosas como se suele afirmar? En principio, creo que nadie puede negarse a un debate sobre reformas constitucionales. Pero lo cierto es que la norma por sí misma no necesariamente va a cambiar la realidad de las cosas. Entonces, creo que en primer lugar deberíamos ver si es que con el marco normativo actual, el problema es un tema de norma o es un tema de gestión, sin ir muy lejos. En el ámbito, por ejemplo, de seguridad ciudadana, en el ámbito justamente de punitivo, el problema son que no hay penas tan severas o es que no se aplican. O es que de repente se termina impartiendo una justicia tardía o simplemente nunca existe y hay un halo de impunidad. El problema son las normas o el problema es la gestión que se da de las normas. Es la gestión, exactamente. Ahora, se han modificado más de un tercio de los artículos de la Constitución y se proponen obviamente modificar otros más. ¿No se supone que una Constitución tiene la pretensión de modificarse en el tiempo? O sea, tiene la pretensión de no modificarse. Bueno, ciertamente la Constitución... ...con modificando constantemente. Bueno, en realidad toda norma, independientemente de su rango, tiene vocación de permanencia en el tiempo. No debería tener vocación de atemporalidad. Pero sin embargo, ciertamente no se puede negar que la norma tiene que estar adecuada a los tiempos en los cuales tiene que ser aplicada. Y si bien interpretación, ese texto normativo no permite su aplicación porque en el contexto histórico, social, político, cambio, ameritará una reforma. Porque claro, tú tienes una figura de la Constitución viviente, una interpretación dinámica de la Constitución. Pero esa interpretación dinámica tiene un límite, el texto. Si el texto ya no se adecua, tendrías que reformar. Perfecto. Entonces, para que quede más claro y los ciudadanos lo puedan entender, para que exista una posibilidad de una asamblea constituyente, un referéndum, lo que está señalando en este proyecto de ley una congresista, es que se tiene que reformar primero el 206 de este artículo de la Constitución. Exacto, porque justamente esta iniciativa sobre la cual se ha pronunciado el jurado de las elecciones, es una iniciativa de rango de ley normal, por decirlo de alguna manera. Entonces, que va a estar supeditada a lo que diga la Constitución. Para que esto pudiese haberse viabilizado, primero tendría que haberse reformado la Constitución, cosa que no ocurrió. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos ha quedado muy clara la información con respecto a este tema. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Bien, nosotros hemos conversado con José Naupari, asesor externo del Jurado Nacional de Elecciones. Es momento de ir a una breve pausa, pero retornamos con más información. Gracias. 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 Gracias.